Como siempre, trayendo cosas interesantes, Analicia. Oigan, vamos a pasar a un tema bien importante que a mí en lo personal me fascina y muero por él. Vamos a hablar de teatro y tenemos recomendaciones. Fin de semana, Jerry Quiroz con nosotros. Ah, pensé que morías por Gerardo Quiroz. También muero por él. Oye, amigo, cuéntales. Les va a contar mi amigo Mau por qué es tan nervioso antes de que hagamos las recomendaciones del fin de semana. Platícalos, por favor. Y aparte es una de las obras que vamos a preguntar. No, no, déjame decirlo. A ver si latino. ¿Quiere Jerry Quiroz que entre a hacer Cats? O sea, yo soy el único que quiere, ¿verdad? Y mi familia y yo y toda mi gente. Oye, mato por hacer Cats. Y un día platicando con Jerry Quiroz salió. Y si hay oportunidad, amigo, en poco tiempo estaremos de estreno. En tres semanas lo verán debutando en Cats. Vas a ser el gato más de la manada, mi amigo. No lo habíamos dicho. El público de este gran programa es aficionado también al teatro. Entonces tenemos algunas recomendaciones. Venga. Estoy seguro que para este fin de semana serán grandes ideas. Y hay tres puestas en escena que están provocando muy buenos comentarios en la cartelera de la Ciudad de México. Mucha atención porque les traemos a papachos para que vayan al teatro. No hay pretexto de que no hay dinero. Sale el sol, los invita. Así es que pongan mucha atención. Hay tres puestas en escena. Una de ellas se llama Dos más Dos. Es una comedia que lleva un poco más de un año en cartelera. Divertidísima. Regresa Adal porque estuvo de vacaciones. Está Sabine Musier. Está Mauricio Islas. Está en el teatro Jorge Negrete en la San Rafael. Vale la pena. Es una adaptación de una puesta en escena argentina y una película. Y ofrece 90 minutos de carcajadas. Al teatro también va uno a divertirse, a aprender conductas que no se deben. Y las que se deben. Porque aquí se habla de un tema muy delicado. O asumir responsabilidades. De intercambio de parejas, del hastío dentro de la convivencia en las parejas. ¿Plutarco sigue? No, no está ni Plutarco ni Mónica. Pero bueno, está Mauricio Islas que es un actorazo. Y además hay algo interesante. Regresa Adal Ramones, pero también estrena Kika Edgar. Es una actriz y ahora el productor Sergio Gabel la invitó. Ella está muy entusiasmada, es muy talentosa. Yo he trabajado con Kika Edgar. Tienen funciones de jueves a domingo. Así que buzo, señores, porque les vamos a regalar a papachos. Venga. Y vamos a felicitar a todo el equipo de 2 más 2 porque están a nada de cumplir 800 representaciones. Se dice fácil, pero en estos tiempos es complicado. ¿Y tú qué estás haciendo, teatro, hijo? Complicadísimo. Oye, vemos pura gente de teatro aquí, ¿eh? Allá. Yo sí hago teatro aquí en el programa. Afuera también no tengo oportunidad. Sí, con aroma y teatro. Bueno, y para todos aquellos que gustan de los musicales clásicos este fin de semana, qué mejor que asistir al Teatro Centenario Coyoacán para disfrutar de Cats, el musical. Es una de las puestas de gran formato de más aficionados en México y en el mundo del teatro musical. Cats se presenta desde hace casi un año con gran éxito. Se trata de un espectáculo mágico de primer mundo y ofrece al público un gran elenco de más de 20 actores, cantantes, bailarines y acróbatas en escena. Tú ya lo viste. ¿Sabes qué me encantó? Que hace mucho que me lo veía. La música en vivo. Claro. Un toque especial. Tenemos una orquesta en vivo dirigida por el maestro Juan Manuel Míñez y eso hace que el público vibre. Además, como está en un teatro pequeño, Luzma, es muy cálido. Es un teatro botecín. Entonces, no nos los permite mucho, pero el teatro musical hay que vivirlo con una orquesta. Sí. Totalmente. Lo que te hace y que te meta la historia. Totalmente. Bueno, ya lo saben, de viernes a domingo en el Teatro Centenario Coyoacán. Localidades desde 500 pesos, no hay pretextos. Exacto. De que ahí no tengo dinero. Hay un 500, cualquiera lo tiene. No se hagan. Tiene estacionamiento, hay ballet parking, es para cómo lo llegar. Hay seguridad. Y está familiar, o sea, puede llegar toda la familia. Oye, acabas de tocar un tema muy importante. De pronto va el público acá y dice, de haber sabido, me traigo a mis pequeñitos. Sí. Porque tienen la idea de que porque es un musical de Broadway y de Londres, es para muchos, no es cierto. No, los chiquitos lo aman también. Bueno, llegan de pronto las familias con los pequeños disfrazados de gatitos. Sí, claro. O pasa al revés. Ah, por cierto. Después de ver la obra, salen corriendo acá, se quieren disfrazarte. Por cierto, Yuri regresa el día 29 de septiembre porque cumplimos 300 repas. Y nos va a encantar. Muy bien. Gran Grisabella. Ha sido una sorpresa, ¿eh? Ella le tenía mucho miedo a interpretar a Grisabella y cantar Memory, que es una de las canciones... Pero la canta espectacular. No, y te enchinas bien, ¿eh? Las preciosas en el mundo del teatro emocional. Y bueno, tú, que ya estuviste con nosotros. Sí, no, te juro que me hice fan. Me encantó. Regresa, amigo. Sí, te lo prometo que sí. Y ahora ver aquí a mi cantito, este... ¿Qué pasó? Con rock terco. ¿Ah, sí? Con rock terco. Vamos a estar al terco. Terco sin necios. Ahí los esperamos. Bueno, nosotros nos vamos a ir de gira con Katz Luzma, octubre, noviembre y diciembre. Ok. Entonces hay que aprovechar la oportunidad de aquí al 6 de octubre, de viernes a domingo, cárcel musical en el Teatro Centenario Coyoacán. Tenemos también a papachos para todo el público de Sale el Sol. ¡Bien! Bueno, pero en la cartelera también encontramos proyectos nuevos para el público aficionado al teatro de contenido actual en un contexto sociopolítico. Me refiero a una historia extraordinaria, interesante y entretenida que se presenta todos los miércoles de septiembre y octubre en el foro 37 de la Colonia Juárez. Se llama La Historia del Elefante, una comedia de humor negro que está dando muchas cosas buenas de qué hablar. Es una obra que aborda los temas del narco, las fosas clandestinas y la corrupción que en ocasiones y por desgracia se da en ciertas instituciones de nuestro país. Es una historia producida por El Hecho Producciones y El Trapo Teatro. Se desarrolla en el desierto al norte de México donde los protagonistas, Bonnie y Movi, dos estúpidos sicarios que trabajan para el crimen organizado, encuentran los restos de un mamut. Esta coincidencia revelará los niveles de corrupción e ineptitud no solo en ellos, sino en las autoridades. Tienen que ir a ver esta historia porque el teatro actual está empezando a tomar desgraciadamente temas que nos afectan socialmente, pero con sentido del humor. Esta es una puesta en escena de humor negro. Nos reímos de una realidad que está afectando al país en varios estados. En este caso se da en el norte. La verdad, es teatro de autor mexicano y hay que ir a verlo. El teatro también retrata la realidad actual. Entonces vale la pena, además, apoyar a estos grupos independientes. Están cobrando 250 pesos. Están en un foro precioso, en la colonia Juárez, en el foro 37. También tenemos a papachos. Para cada una de estas obras, Luzma, tenemos cinco cortesías dobles regaladas por ustedes y por nosotros. Menos pretexto. Toño Vega y Pablo Avitia están haciendo la dirección. Están dentro de esta obra que es una belleza de verdad la historia. Y también actúa Pablo Avitia, Petrola y Lapín. Y la verdad es que el apoyo que hay que dar al teatro, no solamente en los grandes musicales o en el teatro comercial. Así que hay que ir a apoyar esta historia. Quedamos miércoles, ¿verdad? Está todos los miércoles 8.45. Viernes a domingo. Muy buenas obras del teatro. Y tú miras los jueves, hermano. Los jueves también. Todos los jueves también. Los jueves en el telón de asfalto, una puesta en escena muy interesante. Tú conoces la primera puesta que fue hace ocho años. También habla de una realidad de inseguridad y de violencia. ¿De qué va tu historia? Es un asalto que se sale de control. La historia termina en un secuestro. Y entonces, ¿qué pasaría si de pronto tú tienes el control sobre quien tenía el control de ti? Entonces empiezas a enfatizar, pero no eres simpático. Ojalá y así suceda siempre. Y está maldísimo. Rejámoslo al teatro. Es increíble. Entonces, ¿tú estás en qué teatro? El telón de asfalto. Los jueves. Los jueves. La historia de Elefante miércoles, jueves cash. Viernes a domingo. Oye, unos zapapachitos, mi rey. ¿Unos zapapachitos? De parte. No seas todo. De parte. ¿Con cuáles habéis correcto? Oye, los zapapachos se los das tú y al público. Exacto. Y hay que preguntarle de la dinámica, ¿no? Para obtener los zapapachos. Pueden escribir a las redes sociales de Salel Sol o arroba Jerry Quiroz en Instagram o en Twitter. Y ahí tendremos a los primeros que escriban cinco cortesías dobles para cada uno de los proyectos. No, pues yo ya lo voy a meter. Por favor, a ti que te gusta. ¿Qué te gusta? Decíamos algo bien interesante. En México es una de las cinco capitales más importantes de teatro en el mundo. Correcto. Desde monólogos hasta musicales de gran formato. Vale la pena que sigamos apoyando las artes escénicas en este país. Y apoyar el teatro mexicano. El buen teatro hecho en México. Oye, y las ruedas también para entrar al teatro. ¿Qué es que puedes hacer? Bueno, ustedes saben que la mejor escuela de actuación en teatro musical en México se llama ProArt. Vamos a regalar algunas becas, medias becas. A mí también me suena desde hace 14 años. Oye, ¿pueden entrar a la tercera edad? ¿Sabes que Luzma quiere tomar un curso? Luzma ya no necesita. Amiga, tú eres una gran actriz y conductora. Papá, yo soy Jerry Quiroz, entra en las redes sociales. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.